Los anticuerpos aparecen alrededor del quinto o sexto día, aparecen las IgM y al cabo de unos dos días las IgGs, que son dos tipos de anticuerpos, van aumentando progresivamente, llegan a un pico sobre alrededor de los 14 o 15 días y luego van bajando progresivamente. Esta es la inmunidad, la respuesta inmunitaria que realizamos o que generamos en el cuerpo humano, genera frente a la COVID-19.